Qué mejor manera de recibir diciembre aquí en la Plaza Primer Congreso de Anáhuac que con esta reunión, con este homenaje que hacemos en el centro, en el corazón del Estado de Guerrero. En el marco también de una maravillosa canción que fue inspiración de un hombre nacido en el municipio de Chilpancingo que se llama Feria Chilpancingueña. Que sin duda es el preludio también de la gran actividad que tenemos en el mes de diciembre y en enero que es la Feria de Chilpancingo. Agradezco mucho la participación de la Orquesta Sinfónica de Acapulco, al maestro Álvarez y por supuesto también. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes porque nos reunamos aquí en la Plaza Cívica Primer Congreso. Aquí, como lo dijo el presidente municipal, a quien le agradezco sus atenciones, sus expresiones y por supuesto reiterarte, presidente, mi absoluta disposición para trabajar con ustedes, contigo, pero también trabajar en favor de las familias de Chilpancingo. Hacerlo en esta etapa en que vamos a ser compañeros de viaje y vamos a ser muy buenos compañeros de viaje. En plena Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, que el gobernador está comprometido con Guerrero, está comprometido con Chilpancingo. El día sábado se ha iniciado una nueva etapa para el país que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador y quiero decirles a todos y a todas, a los medios masivos de comunicación, que el gobernador, por supuesto, ha deseado y desea que al presidente López Obrador le vaya muy bien, porque si le va bien a él, le va a ir bien a México y le va a ir bien a Guerrero. Como lo he expresado, lo he expresado públicamente en reiteradas ocasiones, nosotros le tomamos de la manera más correcta y respetuosa la palabra de que primero los pobres. En Guerrero hay mucha pobreza, hay mucho atraso, hay muchas necesidades y así como decimos que Guerrero no necesita a todos, Guerrero también necesita al presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Estoy convencido que el país transitará en este nuevo modelo político, tendrá que transitar de manera correcta. Todos lo deseamos así, que la economía, que la política, que lo social sean en beneficio de todos los países. Uno de los compromisos que hizo, que nosotros también recibimos de la mejor manera, como guerrerenses y como gobernador del Estado, es la creación de la Comisión Especial de la Verdad para el caso de los 43 desaparecidos. Ahí también, en esa circunstancia, recordemos, paisanas y paisanos, en este caso de Chilpancingo, que hubo personas de Chilpancingo que también fallecieron en ese lamentable hecho sucedido en Iguala. Por eso nosotros hemos recibido de la mejor manera el que las investigaciones puedan ir más a fondo y se pueda, por supuesto, conocer mayor verdad de este lamentable suceso que enluteció a México y marcó también a Guerrero. Nosotros creemos que el tiempo que viene debe de ser para bien de todos y de todas. También quiero expresarles a ustedes que en breve en Chilpancingo iniciaremos varias cosas. En este día, en que también está ubicado como el día que la ONU definió en favor de las personas con discapacidad. Ese es un día, es el día internacional de las personas con discapacidad. Y, por supuesto, con mi esposa haremos lo que nos corresponda para tratar de incorporar y ayudar y ser solidarios socialmente con todo este importante grupo de guerrerenses que los hay. Como chilpancingueño, como gobernador, me siento mucho, muy honrado de estar nuevamente en esta Plaza Central que me trae mucha historia en mi vida personal.